En fin, Kenny, gracias por lo de la partida con Cassidy. Que Dios te bendiga. El tajano más cachondo de Nueva York. Y es lo que en este momento no está para muchas tontadas, ya que su mujer, las mujeres y sus vicios, está en una clínica de desintoxicación. ¡Cacha, pues no tenía nada que ver! Eso, tranquilizantes, las mujeres y sus vicios. Billy Bob, más Bourbon, ¿seguimos? Quizá hablé demasiado pronto cuando dije que el póker es sencillo para los buenos detectives. Incluso si juego a perder, gano alguna que otra mano para no levantar sospechas, pero con Queens era imposible. ¡Pero será posible! ¿Entiende ahora lo que decíamos, Farhan? La verdad es que no sé por qué siguen viniendo a que les desplume. Acabaré pensando que pierden la aposta. En tal caso, prepárense para disfrutar. ¡Pobre Farhan! Vino aquí a hacer dinero con el boxeo y va a arruinarse con el póker. Espero resarcirme gracias a sus consejos. ¿Sobre qué quiere que le aconseje? La competencia de apostadores ilegales, boxeadores asesinos, entrenadores rebeldes... La competencia de los apostadores ilegales como el tal Lon Leri. Casi parece que viva usted en Nueva York, amigo Farhan. ¡Ese bastardo ha matado a uno de mis hombres y lo ha dejado en mi maldito porche! ¡Pero tiene los días contados! Desde que llegó la televisión, la gente quiere juego limpio. Boxeadores honestos, nada de amaños turbios. Hay que ir por lo legal y negociar los derechos de emisión sobornando a los directivos de las cadenas. Los boxeadores asesinos como Bobby Yale. ¡Ja! ¡Menuda noticia, eh! No sé si mató a su entrenador o no. Pero el problema real es que ha puesto en peligro el combate contra mi campeón, Stone. La suerte es que ya casi tengo convencido al gobernador para que le dejen salir de prisión el día del combate. Eso sí, escoltado. Mejor, más espectáculo. Sigamos jugando o Queens nos acusará de cortarle la racha. Eso no pasará. Amigos, jamás cuenten a sus hijos lo de esta noche. O les perderán el respeto. Ah, pero ¿hay hijos que respeten a sus padres? Sí, no hay forma de enderezar a esta generación. Ya no atienden ni a golpes. Hay formas mejores de educar a los hijos tejanos. Sí que tienen... Los hijos tejanos sí que atienden a los golpes de sus padres. ¡Ojo, Queens! ¡Que está hablando un profesional! Me contó Kenny que tiene usted una buena camada. ¿Cuánto es una buena camada? ¡Oh, no! ¿Qué? Ah. Hacer memoria busco en Chetumare. ¡Ah! ¡Odio esto! Ese malnacido iba a ahogarse en su propio vómito. De haber sido comunista, quizá la visión de un millonario ahogado en su propio vómito me hubiese alegrado. Pero incluso así, dudo que me hubiese quedado de brazos cruzados viento de morir. Desgraciadamente tampoco le puse demasiado empeño. O sea que se murió. ¿Cuánto es una buena camada? ¡Oh, no! ¡Uuuh! ¡Ah! Se me murió el viejo. ¡Qué mal pedo! ¿Cuánto es una buena camada? ¡Ah, chucha! Tenía que darle al espacio. ¡Oopsi! ¡Cosas de la vida! ¡Chale! Nah. Ese malnacido iba a ahogarse en su propio vómito. De haber sido comunista, quizá la visión de un millonario ahogado en su propio vómito me hubiese alegrado. Pero incluso así, dudo que me hubiese quedado de brazos cruzados viento de morir. No, ese hombre viviría, pese a todo. Pero me está ocupando el espacio. ¡Oh! Ahí está. ¡Ah! Si no lo movía. ¡Ah! Uno, dos, tres, cuatro, seis. ¡Seis! ¡Eso era! ¡Ah! Menos mal. No sé cómo sigue vivo. ¿Todos varones? ¿Tiene que ser ahora? ¡Jamás deja que Queen se acerque a sus hijas! ¡Venga, Polly! ¡La infancia es sagrada! ¡Casity! ¡Hasta los doce no se las puede tocar! ¡Uy! ¡Buen turbio! ¡Buen turbio! ¡Que solo una chica de esa edad satisface! ¡Ay! ¡Se lo entiende! ¡Ay, no! ¿Te pasa algo, Farhan? ¡Qué asco! Carson, si tocase a una de mis hijas lo mataría. ¡Viejo de mierda! ¡Eso de lucho representa lo peor de nuestro país! ¡Oh! ¿Sabéis qué? Es resistoso de que él se ama encima del águila que lo representa como la libertad. ¿Y esas weas? Y representa a Caleta de Estados Unidos porque justo lo hicieron como una mierda. ¡Farsante! Delatar. Ah, delatémoslo. A ver qué pasa. Algún día le pillará a la policía. Queens. ¿De qué está hablando? Apuesto a que esconde a esas pobres niñas tan mal como la carta de su manga. ¿Qué? Bastardo embustero. ¿Qué? Queens. No le creas, Frank. Por culiao. Por culiao. Para ti no soy Frank. ¿Phillipop? ¡Tómala! ¡Tómala! 500 más. Pues limpia. ¡Ja, ja! Pedófilo asqueroso. Buena vista, amigo Farhan. Le debo una. Por favor, quédese con las fichas de esa escoria con plumas. Y con las mías, si quiere. Me siento generoso. Resulta que el gobernador ha aceptado mi sugerencia de permitir que Bobby Yale salga de la cárcel para participar en el combate. Un día perfecto. Si decide continuar adelante con su aventura, llámeme. Su comportamiento de ayer durante la partida fue denostable. Jamás vuelva a ponerse en contacto conmigo o acabaré con su patética vida. Si nuestro amigo común pregunta, salve su honor diciendo... Que el boxeo es demasiado violento para usted. Firmado, Frank Cassidy. Mis huellas quedarían borradas cuando a la mañana siguiente Cassidy leyese esta nota de Farhan. Estimado señor Cassidy, pese a que agradezco su ayuda, la partida de ayer me hizo ver que el boxeo es un deporte demasiado violento para un pacífico texano. Invertiré mi dinero en otros negocios. Atentamente, Howard M. Farhan II. Al menos matamos a un pedófilo que hablo, así que ya ganamos. Por primera vez en varias noches me acosté sin mi dosis de paliza diaria. Lástima. Nada mejor que un cuerpo recién magullado para dormir con mi verdad. Ah presencia, mucha muerte será. Ah, boycito tranquilo, no murió nadie que... Quizá debería haberme golpeado por el mismo. Ahí sí, ahí sí Tranquilo, tranquilo Solo ha muerto gente que es escoria Excepto el lince del principio Ay, mierda Una lacra menos, un bastardo menos Totalmente, cabros 14 días para el combate, carajo ¿Cuánto tiempo llevamos chicos? Una hora consciente Bien, lo vamos a dejar hasta acá, yo creo O sea, primero vamos a ver qué onda Pero primero tenemos que ver Si es que tenemos que tomar decisiones acá Y cosas así, así que Ah, ya se guardó, en realidad ya puedo dejarlo Me lo he encontrado así Ha llamado a la policía hace mucho Ha tocado algo ¿Ha tocado o modificado cualquier cosa de aquí dentro? El teléfono Bien, tranquilícese, yo me encargo Bien, hasta aquí lo vamos a dejar Y disculpen por haber muerto tantas veces Y esperemos que en el próximo capítulo Ya podamos hacer cosas como más decente Y que me vea más llora Y demuestre realmente mi habilidad como detectivea ¿Qué soy? Detectivea Porque no sé hablar Ocupo demasiada parte de mi cerebro En ser buena detective Por lo tanto De repente como el tema del habla Se me ve afectado ya Ok, no Bueno, muchas gracias por haberme acompañado en esto Si lo están viendo en YouTube Dale a like Suscríbete y esa wea Y si lo estáis viendo ahora Puta, que rifa acá No oye Bueno, nos vemos en un próximo directo O más tardecito Porque tenemos la cosa de los suscriptores Adiós Cuídense Los quiero Chau Bé 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 Bé